Guatemala es un país lleno de muchos males sociales, como otros tantos países en Latinoamérica y el resto del mundo. Y es que existen muchos acontecimientos que han provocado miedo en la mayoría de ciudadanos. Sin embargo, uno de estos se generaliza entre los pobladores, y aunque sea algo contradictorio, es muy real. Se trata del temor que provocan los agentes de la policía, situación que se ha dado desde hace muchos años, pero que debido a un caso criminal que se registró en el año de 1972, este temor aumentó severamente, conservándose hasta nuestros días. El caso Etelvina, en la ciudad de Guatemala. No olvides suscribirte y compartir cada uno de nuestros videos para que este proyecto siga creciendo. Este video se realizó con intenciones históricas, en ningún momento se pone en duda las acciones de los encargados actuales de la seguridad del país. Esta es la historia de María Etelvina Flores Herrera y su novio Luis Felipe Martínez Alonso. Ambos vivían en la zona número 5 de la ciudad capital. Ella en ese momento contaba con 19 años de edad y era estudiante del secretariado, mientras que su novio estudiaba ciencias económicas en la Universidad de San Carlos. Como cualquier pareja de novios, deciden salir de paseo el domingo 24 de septiembre de aquel lejano 1972. Los enamorados dentro de su automóvil se dirigieron a las inmediaciones de lo que hoy es el colegio austríaco, un lugar muy diferente a lo que se conoce en la actualidad, ya que sobresalían los caminos de terracería y sobre todo, la desolación. En estos terrenos era común encontrar cuerpo sin vida, debido a lo alejado de la civilización capitalina. Mientras cruzaban estos rumbos, la pareja fue detenida por la patrulla número 64 de la ya desaparecida Policía Nacional, misma que era ocupada por el teniente Lauro Alvarado Alvarado y el agente Marco Tulio Osorio. Según se dice, los jóvenes no obedecieron el alto inmediatamente, lo que provocó que los agentes insistieran hasta lograr que estos se detuvieran. Los policías se acercaron a reclamarle por no haber detenido la marcha en el momento indicado. Sin embargo, Luis Felipe les cuestiona cuáles eran los motivos de la detención, ya que no habían cometido ninguna falta. Esto provocó una fuerte discusión que llevó a maltratos verbales y finalmente a los golpes, en donde el agente Osorio hizo uso de su arma de fuego para golpear al joven novio de Etelvina. Según consta en actas, en el momento del golpe, el arma se disparó y esto causó a Martínez una grave herida. Fue en ese momento en donde los policías se dieron cuenta de la gravedad del asunto y que era necesario no dejar testigos del hecho ocurrido. Inmediatamente, Martínez fue introducido al baúl de la patrulla, mientras que la joven Etelvina fue custodiada en la cabina trasera de la patrulla. Los agentes se dirigen hacia carretera al Atlántico, pasando antes por varias zonas de la ciudad capital, hasta finalmente llegar a un pequeño camino en donde ejecutan de varios tiros a Martínez, para luego lanzarlo a un barranco ubicado en el lugar. Luego, la atención fue puesta sobre la joven, quien tendría un destino similar, pero en otro sitio. Los agentes deciden ir hacia una carretera cercana a San Raimundo. Sin embargo, en el trayecto a inmediaciones de lo que es la Calzada San Juan, Etelvina logra lanzarse de la patrulla para lograr salvar así su vida. Los vecinos del lugar logran visualizar los hechos, mientras que los agentes rápidamente vuelven a retener a la víctima y al mismo tiempo amenazan a los vecinos de no decir nada de lo ocurrido. Estos continúan su camino hasta finalmente llegar a una solitaria carretera, en donde ponen boca abajo a su víctima y la ejecutan en el lugar. Sin embargo, horas después del hecho, Martínez sale del barranco en donde fue lanzado, ya que aún contaba con vida a pesar de las 5 heridas de bala que le habían ocasionado los agentes, mismos que creyeron que lo habían asesinado. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestro próximo video. No olvides suscribirte y compartir cada uno de nuestros videos para que este proyecto siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!